Suavemente se ha ido imponiendo un discurso bastante generalizado, un nuevo sistema de creencias. Ese discurso del menante está planteando que la macroeconomía tiene que guiar a la política, y que esta, la política, queda de hecho relegada a atender los problemas laterales, consecuencias del mercado, pero en definitiva, el compás fundamental de lo que acontece lo tiene que marcar la economía, o mejor dicho, la macroeconomía que se encarga de los equilibrios según las etapas del ciclo económico para mantener lo más estable posible el rédito del capital y con él las posibilidades de inversión. Esta visión establece en los hechos que la economía es ciencia y la política es ideología, y que como tal, el futuro es economía y no ciencia porque la política es empirismo y hasta casi idolatría para algunas versiones. Entonces, la economía está acotando a la política, poniéndole barreras, poniéndole límites, y sería la ciencia de lo posible que se puede hacer. Es, pues, por ser ciencia, cuasi fatal. No hay otra alternativa, no hay otro camino, no existe otra esperanza, porque lo demás es un laberinto imposible. Esta visión, lo que no puede explicar esta visión tan fabulosa y totalitaria, que está basado en una creencia que es idolatría a la acumulación de capital y fundamentalmente que en los hechos, hace largo tiempo, según los trabajos de Piketty, para nosotros incuestionable, la tasa de acumulación del capital supera el crecimiento del producto. Más claro, no existe una relación más o menos equilibrada entre el crecimiento del capital y la distribución del ingreso. Por lo tanto, esta contradicción tiende a aumentar la desigualdad inevitablemente en el mundo y es como modelo brutalmente concentrador de riqueza. Si en el mundo ha caído en parte la pobreza, esta es consecuencia de que China incorporó casi mil millones de personas, las arrancó de la pobreza. Pero, en términos de igualdad, la desigualdad ha crecido notoriamente en el mundo y lo peor es la tendencia que tiende a incrementarse. En otros espacios hemos largado cifras que son escalofriantes. Por todo esto, la pregunta, ¿no es posible otro modelo que le asegure un margen racional de rentabilidad del capital, pero no signifique tanta injusticia en el reparto de los ingresos en el mundo? Esta es la pregunta de nuestro tiempo. Y el dar respuesta a esta pregunta va a significar menguar la tasa de acumulación fabulosa del capital contemporáneo. Y hasta que no entiendamos esto, no entenderemos que las clases sociales no han desaparecido.